bienvenidos youtubers a este su canal son 10 comenzamos en los animes y en otros lugares donde vemos un poco de cultura japonesa siempre hemos visto cómo van vestidos a las escuelas es por eso que te presentamos 10 cosas que no sabías del uniforme escolar y escuelas en japón 1 kinder los estudiantes de kinder deben estar descalzos deben de usar calcetines 2 longitud de las faldas por lo general se acordó que la longitud de la falda es de 15 centímetros por encima de la rodilla no demasiada larga no demasiada corta está la longitud correcta sin embargo algunas escuelas tienen reglas que dictan que las faltas tienen que ser más largas en algunos casos las niñas usan cinturones especiales o simplemente doblan el ruedo de sus faldas dos o tres veces después de salir de las instalaciones de la escuela para que la falda se vea mejor 3 abrigo los suéteres no se pueden usar en el camino hacia y después de la escuela ya que crean un aspecto descuidado deben llevar su chaqueta sobre la parte superior de cualquier camisa o suéter 4 mochilas sólo los estudiantes hasta de tercer año se les permite llevar mochilas a la escuela 5 flequillo o tupé el flequillo de una niña no puede extenderse más allá de las cejas 6 el cabello de un niño debe de mantenerse lo suficientemente corto en la parte posterior que no llegue a la nuca de su cuello 7 entramos en el rango de secundarias las pulseras usted no puede llevar más de una pulsera de buena suerte en deportes dos sería considerado hacer trampa 8 no puede haber relaciones románticas no es tanto por cuestiones de sexo sino porque los adolescentes no se mantienen concentrados en sus estudios 9 estudiar el tiempo para el autoestudio puede tomarse en cualquier momento del día pedirle a un maestro permiso para estudiar otro tema de otra clase es algo normal 10 cuidado del cabello el cabello de un niño debe de ser recortado cerca de sus oídos el pelo no se puede cortar para contener capas y no se permite el gel para peinarse como 10 no fueron suficientes 10 número 11 los zapatos no pueden tener suela de madera no me quiero despedir sin agradecer y saludar a todos por sus buenos comentarios a Samira Pulto, Maniaco, Saylin Salazar, Laura Isabel Neira, Senastien Camilo Cañón Giraldo, Jonathan Isan Canalizo Rojas, Esteban Sánchez Pérez, Isa Ospina, Melissa Chouster Tegel, Kim Andy y en especial a Danaeiri Salas que fue la primera persona en comentar en nuestro video anterior llamado las 10 niñas de series y películas que se hicieron mayores y en general muchas gracias ya que sin ustedes son 10 no existiría si te gustó el video suscríbete compártelo con tus amigos dale manita arriba y no te vayas sin dejar algún comentario no olvides de visitar nuestros videos recomendados y no te olvides nos vemos hasta la próxima